Lo que se ha visto hoy ahí es que los jugadores siguen jugando igual, entregándose igual, lo que pasa es que hoy la pelotita ha entrado, cuando tenía que entrar y nosotros puntuamos tres puntos que necesitamos muchísimo de esta victoria para dar ánimo a estos chavales que están trabajando todos los días. Tenemos la baja de Leo por sanción, la de Silami que se ha ido por el tema que iba a estudiar y ahora Carlos Corvo, pero yo creo que hoy todos los jugadores que han estado ahí han demostrado que pueden estar en este equipo y pelean y juegan. Quería resaltar muy el caso de Miguelín y Albert, que hoy hicieron un gran partido, ayudaron al equipo, a ver incluso hizo un gol. Sí, nosotros daremos fiesta ahora a los jugadores lunes y martes y vuelven a entrenar en sesión doble el miércoles, el jueves, el viernes por la mañana y el sábado por la mañana o por la tarde. Siempre les digo a ellos, confiar en vosotros que sois buenos. Merecíamos ya la victoria después de los partidos anteriores teniendo mala suerte, adelantándonos al marcador 0-2. En caso de Marfís, en Cartagena fuimos 0-2 también, al final empatamos. Y nada, hoy la suerte ha querido entrar a la pelota y hemos conseguido. Nosotros estábamos tranquilos y sabíamos que tarde o temprano iba a llegar el gol y la victoria. Y más con esta gran afición que se lo metemos en un momento de forma, con mucha confianza. La confianza del míster, de los compañeros. Y la verdad que sí, que con muchas ganas estoy, cada día trabajando más. Y bueno, la verdad que sí, que muy contento, me están saliendo las cosas.